Hola, hola, sí, buenas noches. Muy bien, estamos iniciando la semana número cuatro, semana final del curso Inbound Marketing. Un gusto saludarles en esta noche a través de la plataforma de Zoom. Sean bienvenidas, bienvenidos. Estamos al lunes 18 de septiembre y la sesión número 13. Así que sean bienvenidas, bienvenidos en esta sesión número 13, ya finalizando casi lo que es la jornada de la semana número cuatro. Hoy, lunes 18 de septiembre, sean bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas noches, Tania. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Excelente, una nueva semana, ¿verdad? Bienvenida, un gusto saludable. Gracias, así es, una nueva semana. Para servirle, Tania, un gusto. Un gustazo, igualmente. Ok, saludos a Susana, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Excelente, con energía, ¿verdad? Sí, sí. Ok, aquí le vamos a dar un like. Gracias por reportarse y por estar puntual a la hora. Así que, gran saludo a Azar Reina. Muy bien, vamos a dar un espacio para que se terminen de conectar los compañeros y compañeras en esta sesión, que es la número 13. Ya solo nos quedan después de esta, tres sesiones más. Esperando en Dios, pues que haya sido de mucho beneficio cada uno de los temas abordados durante este tiempo. Vamos a esperar que se vayan conectando los demás compañeros y compañeras. ¿Y cómo vamos ahí, Susana, con tema de independencia hoy en Bazar Reina? Ah, pues, ahorita ya pasó ahí un poquito la huya, pero sí, estuvo veniendo bastante lo que es la bandera y todo eso, pero sí, está todo bien. Sí, excelente. Pero me imagino que cierran hasta 30 del mes para efectos de la independencia, ¿verdad? Cualquier cosita que todavía la gente quiera. Sí, 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 todo este mes es el patriótico, ¿verdad? Sí, si nosotros seguimos ahí con las banderitas y todo va a ver lo que es la independencia. Sí, excelente. Bueno, seguimos con la asistencia. Ahorita ya son las 20.01. Tenemos nuevos participantes que se conectan. Ahí tenemos a Lady. ¿Qué tal, Lady? Buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Acá presente. Ya lista, ¿verdad? Ya. Con papel y lápiz en mano. Excelente, bienvenida, un gusto. Gracias, igual. Para servirle. Ok, Aldo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Pues acá estamos. Ya, pues, les comentaba, estamos cerrando la semana cuatro de esta sesión. Solo nos quedarían tres. Entonces, espero que haya sido nutritiva para ustedes cada sesión y tengan, pues, conocimiento práctico para aplicar en sus negocios, ¿verdad? Claro que sí, ha sido muy, muy nutritiva. Ok, gracias, entonces. Muy amable, Aldo. Colocar, por favor, presente y, pues, seguimos con la asistencia y póngase cómodo. Bienvenido, Aldo. Carlos, Javier, buenas noches. Hola, Liz, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? Pues bien bonito, gracias a Dios. Estuvimos en una capacitación, una conferencia internacional el día sábado acerca de la inteligencia artificial aplicada al marketing y las relaciones públicas. Así que bien bonito, bien, bien entretenido. Y de ahí lo demás, pues, pasando con la familia, compartiendo un fin de semana bonito. ¿Usted todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. De igual manera, más que todo pasando acá con la familia. Excelente, Carlos. Muchas gracias por preguntar, pues, y espero que hayan recargado batería para esta semana, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, y si no lo recargamos, pues, a recargarlo todavía. O sea, sí pasa ahí fines de semana que no queda chance, pero así nos toca, ¿verdad? Como la rana René dice, bueno, a veces me da la gana de quedarme en casa el lunes, pero ahí cada quien sabrá lo que se acuerda. Y hay que entrarle. Así que, excelente, gracias por preguntar, Carlos. Y seguimos con los saludos. Mucho gusto. Paulette, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lick, presento. Bienvenida, un gusto. Gracias, gracias. Para servirle. Saludos, Vane, Vanessa, Noemi. Ok, saludos, Sarai. Chao. Un gusto, saludarle, bienvenida. Como se ahoga. Ok, tenemos un poquito de feedback. Seguimos con los saludos. Ok, gracias por reportar. Vanessa, ya ahorita acabo de leer ahí las disculpas y muchas gracias por reportarse. William Fuentes, dice, presente. Vamos a esperar que nos respondan ahí o nos escriben al chat. Carmen Rivera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? William. Todo bien. Un gusto saludarle. Bienvenido. Muchas gracias. A la orden. También mencionaba a Carmen Rivera. ¿Qué tal? Carmen Rivera. Ok, pendientes. Brenda Esmeralda. Buenas noches. Hola, buenas noches, Lick. Un placer saludarle. Bienvenida. Gracias. Para servirle. Por ahí se reporta... Carmen tiene problemas, creo. Hola. Hola. Muy bien. Tenemos por ahí problemas con el audio. Pruebe ahora, Carmen. Pruebe ahora, Carmen. Ok, lastimosamente. Vamos a esperar un ratito, Carmen. Si gusta nos escribe porque no tenemos como muy buena calidad de conexión. Ahí nos puede escribir. Le vamos a agradecer. Con gusto. Vamos a estar pendientes. También, Carmen Catota. Buenas noches. Hola, Lick. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Gracias a Dios aquí trabajando, pero ya lista para clase. Muchas gracias. Bienvenida. Un placer. Gracias. A la orden. Blanca Hernández. Buenas noches. Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenida. Un gusto. Muchas gracias. Igualmente para mí un gusto. Para servirle. Bienvenida. Ok. Bueno, vamos a iniciar porque sí, ya siempre damos cinco minutos. Ahorita son las 20.07. Mientras se van conectando, pueden dejar sus mensajes en el chat. Y pues con gusto vamos a estar ahí monitoreando la asistencia. Bueno, vamos a ver, por ahí tengo un micrófono encendido. No sé si ya logró Carmen Rivera. Tengo abierta la señal ahí. Ok. Ya no sirve, a la verga. Ok. Vamos a... Muy bien, tenemos un micrófono abierto. Si nos ayudan, por favor. Muy bien, tengo un micrófono abierto. Si me ayudan, por favor. Para poder iniciar la clase. Muy bien. Muy bien, sí, vamos a ver acá. Ok. Vamos a iniciar entonces. Le voy a pedir a Saraíme confirma si está... Visible la presentación. Ahorita está cargando. Vamos a dar unos segunditos que se me cargue la presentación. Ok. Oye, sí, Alec. Ya está, Visible. Ok. Excelente. Voy a ampliar acá... De participantes. Y vamos a comenzar. Vamos a ver nutrición de leads. Es bien importante en la experiencia de Alec tiene. Vamos a ir matizando, pues, de acuerdo a nuestro rubro. Así que, en primer lugar, algunos ya manejan, pues, el término leads. Aquí dice leads. En inglés se conoce como lead nurturing. Es decir, la nutrición de los leads. El tema más importante es por qué la nutrición de leads es tan importante en lo que es el tema de Inbound Marketing. En primer lugar es porque nos permite ofrecer calidad a los leads y clientes y ayudarles a crecer junto a la empresa. En esta noche me gustaría que meditemos un poco acerca de cada uno de nuestros productos y servicios. Si nosotros, yo les decía la semana pasada, ya tenemos establecido alguna especie de guiones en los cuales nos sirvan a nosotros, no para mecanizar una conversación, sino para que dentro del by-bank a veces estamos manejando multi-clientes o estamos multi-plataformas. Y de repente se nos cruzan los cables, como decimos. Y de repente puede hacer de que yo esté pensando en cierto producto y de repente se me cruza ahí otra información. Y podemos tender a, a veces, a confundir a los clientes. O estamos multitasking. Y eso es bien importante. La calidad de leads también depende de eso. Qué nivel nosotros estamos concentrados en estar, aunque no presentes en cuerpo y alma, ¿verdad? Pero por lo menos en sentido, ¿verdad? Que el cerebro esté procesando la información para poder dar un buen lead. Porque suele pasar. Así que, aprovechando de paso, quiero saludar a Douglas Rosa, si se puede reportar. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Un placer, bienvenido. Gracias, gracias, igualmente. A la orden. José Bautista, buenas noches. Buenas noches, Lee. Un placer. Gracias, gracias. Aquí estamos, un gusto. Naomi. Naomi. Buenas noches, Lee. Un gusto, bienvenida. Para servirle. Rosita Vialta. Saludos. Buenas noches. Saludos. Buenas noches, bienvenida. Gracias. A la orden. Y Kenia Portillo. Saludos. Buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias. Gracias. Ok. Y Alexander González. Con ellos continuamos la presentación. Saludos, Alexander. A la orden. Ok. Entonces, decía que es bien importante que en la medida que estemos nosotros dando feedback, estemos alimentando esos leads, en la manera posible, pues tengamos un esquema de atención de esos leads. Ok. Vamos a leer primero un poquito las láminas y luego nos vamos a ir al Jamboard para hacer unos ejercicios de cómo nosotros podemos mejorar la calidad de nuestros leads. Ok. Como repito, esto es como cantar, ¿verdad? En cierta manera, a mí ya me ha pasado que cuando estoy muy saturado y de repente, por estar quizás a veces desenfocado, de repente una canción que tal vez tengo años de cantarla, se me puede olvidar la letra porque de repente hay una invasión de pensamiento. Entonces, en el lead nurturing vamos a enfocarnos a que nosotros podamos establecer un protocolo y también cómo nos preparamos nosotros para poder salir avantes en lo que es la nutrición de los leads. Entonces, vamos a leer un poquito la teoría y luego vamos a lapizar. Esto es un proceso de cultivo, es decir, no en todos los terrenos podemos sembrar el mismo tipo de semillas, de plantas, de árboles, sino que cada terreno tiene su campo de acción, ¿ok? Dónde sembrar rotalizas, dónde sembrar árboles frutales, etc. Entonces, de igual manera, los proyectos, nosotros tenemos que tener claro ese objetivo de que al final sí queremos cerrar un negocio, pero también si el cliente no quiere, pues obviamente no le podemos obligar a cerrar el negocio. Entonces, es decir, la línea del tiempo entre consideración que él decida comprarme, pues va a ser opcional y muchas veces se nos cae porque algún lead queda como incompleto. Así que vamos a iniciar en este momento desde irnos a una práctica. Quiero que reflexionemos sobre lo siguiente, ¿qué vamos a cultivar? Por eso dice lead nurturing, ¿qué vamos a cultivar? Fíjense bien, si el cliente tiene, por ejemplo, una mala experiencia, ¿cómo voy a detectar que ese cliente me está contactando porque tiene la esperanza que yo sea como su salvador, ¿sí? No sabemos, nosotros estamos tras el monitor, tras el teléfono o donde quiera, no sabemos qué es lo que busca, ¿ok? Otra cosa puede hacer que alguien ande súper urgido en encontrar una solución y anda al mil por hora, ¿ok? ¿Qué más pudiéramos ver? Alguien que me ayude, veamos unos tres, cuatro casos de leads que no sabemos porque yo tengo mi mundo. Es decir, a veces estamos acelerados, a veces estamos tranquilos, a veces estamos estresados. Pero quisiera una manita levantada, alguna chica o chico, que me diga qué más podemos encontrar para poder alinear nuestra estrategia de lead nurturing. Así que, ¿quién se anima? Rosy. Hola, hola. Hola, hola, sí, este, pues, soy sincera todavía, no, no, no estaba concentrada con lo que estaba comentando hace un momento, no le sabría decir. Va, qué bueno porque estamos específicamente entrando en calor en eso, ¿verdad? De que a veces estamos abrumados y los entiendo, no crean que no somos humanos, somos totalmente de carne y hueso. Estamos hablando que para nutrir a nuestros leads, a veces estamos deportados, decía yo, ¿verdad? A veces estamos multitasking, ¿sí? De hecho, acababa de mencionar un ejemplo que a veces ya se me olvida una letra de una canción porque tal vez estoy estresado en otra cosa y se me olvida la letra, es una canción que tengo años de manejarla. Entonces, más o menos por ahí estamos hablando. Como nosotros, cuando estamos interactuando, yo no sé si el que está interactuando anda preciso. Uno, dije. Dos, no sé si él anda buscando un salvador, alguien que le apague el fuego, alguien que le solucione un problema. Tres, alguien que sea un paño de lágrimas porque se quiere desahogar de un maltrato. O sea, no sabemos. Entonces, por eso este día es bien importante y les decía que si tenemos un protocolo para poder estar conectados en cuerpo y alma, aunque no nos vean los clientes, pero al menos nuestro corazón y nuestra mente se va a conectar a través de las interacciones. Por ahí vamos. Y yo les pedía que me diga qué otros escenarios podemos encontrarnos o quién nos podemos topar al otro lado de una pantalla, de un texto o una interacción. Por ahí vamos. Hoy sí, sí ya nos acostumbramos. Sí, más o menos le capté la idea. Bueno, quiero ver. Bueno, a mí me pasa muy seguido con clientes físicos que llegan, muchos sin interés de comprar, terminan comprando, pero compran, por ejemplo, una cosa y pasamos tres horas hablando en lo que, en lo que cerramos, entrego y se retira el cliente y terminamos hablando temas en general, que yo creo que va también enlazada lo que estaba comentando, que muchas veces el cliente solo quiere que lo escuchen. Porque, bueno, de hecho, a una mañana me pasó un caso de una psicóloga que venía de dar tres consultas, una psicóloga infantil, que llegó específicamente a cerrar una venta que vio el sábado, vio unos zapatos y hoy llegó por ellos. Pero nos echamos quizás toda una mañana en lo que, ah, esto me gusta, me lo pruebo y contándome de su trabajo, de que la iban a operar, de que se iba a ir de viaje, de que no se recordaba episodios con su hermana mayor. Y cuando, pues, que me dijo que era psicóloga, dije en mi mente, quizás solo quería externar, porque al fin y al cabo yo era una desconocida, segunda vez en Navidad que nos vemos. Y ya. Pero creo que sí hay muchas personas que buscan esos escenarios, como usted lo comentaba, para o desahogarse o qué sé yo. Y la otra de nosotros como vendedores, el saber captar como los, no sé, como los sentimientos o lo que realmente el cliente quiere para sentirse bien y al final, cómodo principalmente, y al final poder cerrar la venta y no irse con una mala experiencia o solo ir a comprar y ya no regresar. Creo que ese es como el gancho principal de la nutrición del ir, que al final el cliente no sea un cliente, sino que se vuelva como amigos, entre comillas, donde él sienta que da confianza de ir y no solo comprar, sino tener una experiencia aparte. Exacto. Y ahí a veces algunos podemos verlo como, wow, este es un buen tiempo, pero qué sabemos que después ese cliente o esa clienta que usted dio su tiempo, sus neuronas para tener paciencia, obviamente va a conectar también con otras personas. Imagínese del gremio, ya le van a estar llegando psicólogos, etcétera. Ajá, exactamente. Exactamente, exactamente. De hecho, esa clienta era la tercera vez que entraba al negocio porque iba a consultar a una clínica vecina, y a la tercera vez que entró, o sea, ya como que entablamos y conectamos, y se volvió la clienta. Excelente, muy bien, muy atinado, por ahí vamos. Antes de darle la palabra a Kenia, les voy a contar algo, dada el lead que usted me está dando, les voy a contar. Fíjense que esto es más como, no me lo voy a malinterpretar porque cada quien tiene su credo, tiene su filosofía, pero también es importante que a veces nosotros como estamos listos también para recibir diferentes tipos de clientela, porque no sé si les ha pasado que a veces uno está peace and love, está amor y paz, y de repente llego a alguien, caso contrario tal vez a la señora, a la licenciada, pero llega alguien que llega como violento, llega eufórico, y de repente, no sé, se puede dar el caso. Sí es bien importante también que nosotros hagamos un análisis de cómo también nosotros vamos a reaccionar, en especial cuando es en físico. Ahora, vía mensajes o vía, no sé, a veces nuestra comunicación escrita también se puede percibir y podemos reaccionar a veces en cuanto a cómo nos hablan. Entonces vamos, dandarán, así va a ser pues esa retroalimentación. Este día solo les voy a enseñar para el lead nurturing, en un círculo vamos a basar cómo nosotros vamos a empezar a colocar y vamos a establecer como rangos, de etiquetar, decir, ok, por aquí siento que vamos a atender un caso complicado, aquí vamos a atender un caso rápido, etcétera. Eso vamos a ver ahora. Kenia, adelante con la consulta, por favor. Yo solo quería comentarle un caso. Sí. Fíjese que mi suegra trabaja en una panadería. Ok. Y ella, cuando tenemos la oportunidad de hablar, ella me cuenta de sus experiencias en la panadería y lo que me gusta bastante de ella es que ella es una persona súper amable y me dice a veces, viera, me dice, me tocó pesado y le digo, ¿y por qué? Y me dice, viera, me dice que ahí llegan diferentes tipos de clientes, me dice. Algunos que llegan con tiempo, otros que llegan a la carrera, me dice, unos amables, otros pesados, me dice. Pero ella me cuenta de que dice de que normalmente, este, ella, su jefe, la era conocido como que es la, como una buena, buena trabajadora. Porque dice de que, este, antes en esa panadería, la gente casi no llegaba porque había solo personas que eran algo pésimas para atender. Ok. Y era como que a veces alguien llegaba con algún gusto y ella le decía, no, pues no, de este hay nada más. Y era como que bien, bien pesado, ¿verdad? Y de esa manera estaban perdiendo clientes. Pues cuando mi suegra empezó a trabajar ahí, me dice ella, uno tiene que encontrarle el modo al cliente. Me dice, si no hay de esto, pues hay que darle la opción de que, mire, tengo también de esto y esto. Si no, no tenemos de este, pero este es similar o pruébelo a ver qué le parece. Y me dice que a través de eso, ella, este, ha ido como que ayudando para incrementar la, la clientela. O sea, ya es como que hay veces que llegan los clientes y es como que, no, hasta que ella me atienda, yo espero, no se preocupe. Ella que me atienda. Y me dice ella, y a veces siento que me toca más pesado, me dice, porque ellos esperan que yo los atienda, me dice. Cuando hay otras compañeras. Pero igual, me dice, media vez, este, yo, yo tenga la fuerza, yo los atiendo, me dice ella. Y digo yo que tiene un punto bastante importante en eso, porque a pesar de que ella a veces anda como que rendida o preocupada, ¿verdad? Por diferentes problemas, ella siempre anda con un, 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 este, un semblante de alegría y súper amable y todo. Y digo yo que eso es bastante importante, separarlo que a veces, este, los problemas que tenemos, separarlo de nuestro trabajo, porque eso influye bastante también. Y así es como corremos, corremos clientes o podemos atraer clientes. Por ahí vamos, por ahí vamos. De hecho, yo siempre les doy extra temas anexos al, al marketing. Muy excelente participación de Kenneth y de Rosy. Fíjense bien, vamos a hacer cuatro cosas. Para que el lead nurturing, nosotros aprendamos a equilibrar las cuatro áreas del ser humano. La primera sería la biológica. Si andamos desvelados, pues es claro que vamos a andar a veces impacientes, intolerantes, por exceso de trabajo y de pelo. Entonces nos afecta la biología. Pero también, ustedes han escuchado que existen diferentes hormonas y tenemos neuronas. Entonces, quienes nos juegan un papel bien delicado son las hormonas. Pero ahora tenemos, por ejemplo, las hormonas negativas o, por ejemplo, de la cólera. Tenemos el cortisol, tenemos lo que es la adrenalina, etcétera. Ahora, ¿cuáles serían las hormonas positivas? Por ejemplo, la serotonina es aquella que emana, como mencionaba, que bueno, que hay un ejemplo acá práctico. El caso de la suegra, que cuando uno genera serotonina es cuando a pesar del ambiente, nosotros también tenemos que hacer un lead nurturing, en primer lugar, con nosotros mismos. Porque, aunque parezca locura, a veces en la mañana, pues en el espejo, si yo estoy, imagínense, súper estresado, las metas, acá sabemos que va a ser un día difícil. Pues en la manera posible tenemos que ayudarnos nosotros a darnos, en primer lugar, nosotros un lead nurturing. Es decir, por ejemplo, dijera, Helenita, se ve al espejo y dice, vamos, Elena, este día hay mil citas que atender, hay problemas que resolver, tenemos estos pendientes. Entonces, todo se tiene que trabajar. Entonces, no es solo atender las interacciones, sino que todo el día a día. Y eso quizás a veces para algunos, quizás no para todos, en el día a día que vamos a ver la parte biológica. Y muchas veces nos ha tocado no poder incapacitarnos, aunque estemos con gripe, con fiebre, y nos toca hacer un nurturing a pesar de esas situaciones. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Si no tenemos un equipo múltiple, pues tratar la manera de hacer como también un plan de emergencia. Eso les recomendaría, en la parte biológica, en la parte psicológica, muchas veces tenemos problemas personales, ¿sí? Entonces, también ver ese lead nurturing, es decir, ok, estoy atravesando un duelo, estoy atravesando una deuda, estoy atravesando cualquier tema que se les ocurra, también influye en la parte psicológica. ¿Por qué? Porque a veces pasa, a veces alguien, algún compañero nos está hablando y de repente estamos como atendiendo ese problema psicológico, porque es mental. Entonces, ojo con eso, para que, les voy a dar este escenario, para que nosotros también estemos, ¿quién nos nutre a nosotros? De hecho, yo tengo esa dinámica en la mayoría de empresas donde he estado. Yo siempre, más que todo en las áreas contables, se siente un silencio rotundo. Allá por el 27, 28 de cada mes, la gente está tensa, uno saluda, no le contestan, y uno pasa, está haciendo caritas así, amables, y la gente está con cara de nudo. Ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Entonces, yo suelo hacer esas visitas y yo les digo, hey, compañera, y hago un aplauso, por favor, regálense un minuto. No se van a morir por un minuto que ustedes no descarguen, ¿ya? Entonces, les llevo a dar un nurturing, porque sé que están estresados, sé que no son descorteses porque quieran, ¿verdad? Entonces, esa sería la segunda parte, la psicología, tener también ustedes, ojo con eso, no saturarnos a veces psicológicamente de poder hacer varios procesos a la vez. Entonces, biológico, neuronas y hormonas. Liberar las neuronas de toda cuestión negativa, psicológico, nuestra mente. Luego viene la parte, que podemos decir, social. A veces también tenemos que tener como nuestro entorno, donde vamos a trabajar, a veces hay ambientes tóxicos, ¿sí o no? Entonces, eso también es un lead nurturing. Es decir, pucha, estoy concentrado. Tal vez los compañeros están negativos, no, que no vamos a llegar a la meta, no, que no se va a poder, o mira, ese cliente ya basta, etcétera. Y por último, voy a cerrar, y tengo otra manita levantada, sería la parte espiritual. Por eso les decía, yo siempre respeto su credo en cuestiones religiosas, espirituales. Está esa parte del silencio del ser, que es el corazón, ahí donde muchas veces nadie tiene acceso, y pues solo puede ser Dios, ahí en silencio. Adelante, Tania, ¿tiene una palabra, una consulta? Más que consulta, es en base a lo que nosotros a diario hacemos. En muchas ocasiones, hasta nosotros mismos dudamos de nuestras capacidades, en base a lo que desempeñamos, ya sea ventas, atención al cliente, cualquier otro rubro. Sin embargo, lo más importante en cada uno de nosotros es la motivación intrínseca para dar a conocer la parte extrínseca de que uno está bien. Si uno está bien emocionalmente, internamente, con uno mismo, y se siente a gusto, y trabaja con la ley de atracción, entonces uno va a tratar la manera de dar lo mejor de sí, la gente alrededor lo va a percibir. En todo lugar de trabajo siempre se va a encontrar compañeros de trabajo, tóxico, ambiente tóxico, jefes tóxicos, todo. Pero está en uno trabajar en cómo sobrellevar este tipo de situaciones. Yo actualmente llevo casi ya terminando mi licenciatura de psicología, y es muy, muy importante el trabajar en nosotros mismos. Y cualquiera diría, es que ir al psicólogo por un estrés, o ir al psicólogo por una depresión o ansiedad, todos esos factores primarios se dan por lo mismo, por la misma tensión de nuestro trabajo y por no expresar lo que nosotros sentimos, ya sea una emoción, ya sea un sentimiento. En muchas ocasiones cuando nosotros estamos enojados es cuando tratamos la manera de dañar a la persona y hacerla sentir de lo peor con una palabra. Pero en muchas ocasiones ya después viene la parte pasiva y dice uno, ah, me arrepentí, perdón. Pero ya la otra persona lo puede perdonar, pero no olvidar esa parte. Entonces es muy importante trabajar en nosotros mismos para estar, no en paz siempre, pero sí llegar a conocerse paulatinamente. Excelente, estar prevenido, ¿verdad, Ana? Sí, más que todo, no estar siempre a la defensiva, pero sí el llegar a conocerse a uno mismo es muy importante para no depender tanto emocionalmente de las demás personas y dar lo mejor de sí tanto en los ámbitos laborales, personales y sociales. Claro que sí. Muy bien, excelente. Bueno, ustedes van a decir, bueno, porque el link a veces mete temas un poco raros. Les voy a ser bien honestos. Alguien, creo que la mayoría tienen experiencias en los clientes y quizás los que me van a entender un poquito son los que han estado o están en el rubro gastronomía. Es decir, ahí se llega a atender una cantidad. Yo me recuerdo que para la temporada de Semana Santa pues había épocas exageradas. O sea, uno no hallaba cómo soportar tanta carga y de que cuando uno es gerente, es decir, tener 15 cabezas a cargo o 20 y estar pendiente de cada uno, el estrés de los clientes, creo que eso me ayudó mucho. Obviamente con respecto a cuando ya vinieron los achaques, la salud colapsada, la mente colapsada y a veces uno da ganas como de, pues sí, decir, no, de aquí ya salgo corriendo. Pero por eso les cuento un poquito todo esto porque, quieras o no, en el día a día necesitamos tener ese equilibrio en las cuatro. Y el nurturing, ¿de dónde va a salir? Es decir, o sea, ¿de dónde salen los pensamientos? De la psique. Y qué mejor experta pues que Tania, que está específicamente en el área de psicología. Y la biología, ¿qué es? Es alimentación, es la parte de la dieta, alimentación es dieta y muchas veces influye también esa parte, ¿verdad? Cómo nutrimos también nuestro cuerpo para poder reaccionar nuestra mente y por supuesto todo nuestro ser que es interante. Vamos a ver lo siguiente. No se nos olvide, voy a bajar hasta acá, que este círculo siempre va a estar a tracción, es decir, conectamos por primera impresión. A veces cuando nosotros vemos una fanpage, una página web, obviamente ahí está la atracción, pero la gente quiere interactuar, es decir, dónde llegar a algo pues que conectara. Y luego, ¿dónde podemos decir? Deleite, mencionaba Tania, cómo deleitamos al cliente desde una estructura que ya nosotros tenemos que programar. Obviamente muchas veces lo hacemos ya en la mente, ya. Veamos acá el tiempo. La eficacia, eso nos va a ayudar a una calidad del ICCI, porque no sabemos cuánto tiempo cuenta la gente y es ahí donde nosotros tenemos que prepararnos para tener como un esquema en lo que es la metodología TER, que yo les enseñé la vez pasada. Tiempo, la T de tiempo, TER, espacio, ¿verdad? Si hubo un par de preguntas, ir devolviendo, ¿ok? ¿Cuánto tiempo dispone para cuando lo quiere, ok? ¿Y a dónde? Y entonces ahí ya filtramos y ya sabemos si referimos dentro del mismo equipo, que es lo que vamos a ver pasado mañana, cómo alinear equipos de venta. Y también las emociones, es decir, cómo detectar emociones que puedan ser positivas o negativas. Y luego recursos, con cuántos recursos cuento. En este caso, si me piden algo, digamos, cotización, si me piden algo adicional, ¿cómo estoy yo para poder enviarlo? A veces nos ha pasado en ese ir y venir, a veces nos dicen, por ejemplo, físico, necesito que me manden tal cosa. Y puede ser que en ese momento tengamos algún problema, alguna deficiencia, y no podamos hacerlo, ¿sí? O no sé si les ha pasado cuando es el físico, que llega un cliente y le pide cierta información y tal vez uno dice, ok, si gusta, por ejemplo, se la mando ahorita al WhatsApp, si gusta, se lo va a mandar en digital o se lo va a mandar al correo electrónico. Y de repente tenemos algún problema que nos dificulta poder entregárselo rápido, ¿verdad? Entonces el tema tiempo, la eficacia, tiene que ver con que siempre está nosotros preparados, ¿verdad? O, por ejemplo, quienes están en el tema de, veamos, Rosy, que tiene doble función. Ella está en la parte web, pero también está en su negocio de calzado y otros accesorios. Pero imagínense, Rosy, ¿qué pasa cuando no tengo inventario actualizado y de repente me llevo un cliente y yo digo, sí sé que lo tengo? Pero de repente no está porque ya sea que lo vendí o, no sé, algo pueda pasar. No sé si ha sucedido, Rosy. Sí, de hecho, todos los días me pasa que, de hecho, estoy consciente que creo que es como una parte de la debilidad mía por ser multitasking, ¿verdad? Y ser yo la que me encargo de todo, que no me da el tiempo como para cumplir lo que promete, entre comillas. Por ejemplo, todos los días me escriben y me dicen, ¿tiene zapatos talla tal? Y yo sé que tengo. Y me dice, ok, mándeme fotos. Entonces, las que ya tengo se las mando y no tiene más. Y yo, sí, ¿me puede mandar más fotos? Y yo, ok, en el transcurso de la semana se las mando. Ok, voy a estar pendiente. Termina la semana y se me fue. No le mandé las demás fotos porque atendí a otros clientes o atendí otras situaciones y se me fue el tiempo. Entonces, sí quedo mal. En ese sentido, o sea, no cumplo con lo que me piden. O lo que sí trato últimamente es de decir, por el momento solo eso. Si llego a tener más adelante, yo con gusto se lo mando. Y ya cuando lo tengo, ya tomo fotos o ya tengo material digital que pueda compartir, pues ya se lo mando y le digo, ah, me acaba de entrar, aunque el inventario lo haya tenido ahí, ¿verdad? Pero ya aprendí a saber qué palabras utilizar para no quedar mal con el cliente y que el cliente al final tenga esa mala experiencia conmigo. Ok, bueno, ahí fíjense que la vez pasada me decía, Eli, ¿qué nos recomienda cuando somos emprendedores? No podemos meter mano de obra adicional. Tenemos tres caminos, fíjese bien. Pero igual, cada quien lo evalúa, pero es parte del día a día. Una es que siempre hay jóvenes emprendedores, no necesariamente digo emprendedores porque ellos van a poner su negocio, sino que son jóvenes que les gusta ayudar. Y una primera recomendación que se da, y esto se lo digo porque yo he participado apoyando emprendedores que van por fondos concursables, y yo siempre les digo, yo sé que es tu debilidad para todo, ser vendedor, el inventarista, administrador, financiero, comunicólogo, relacionista público. Entonces, ¿qué podemos hacer? Crear un clúster, como dicen, que aunque sea para la soda, decimos apoyarnos. A veces jóvenes que tienen el tiempo, y quizás andan buscando la manera de ganar experiencia, esa es una técnica que les puedo recomendar. Siempre le digo a los emprendedores, miren, le digo porque eso le pasó mucho a mi abuelo. Antes, lastimosamente, no había mucho como, no sé, qué palabra utilizar, pero él tuvo taller de mecánico. Les estoy hablando hace unos 30 años más o menos. ¿Y qué pasaba? Las vecinas, o los vecinos le decían, don Crucito, yo le voy a mandar cipote para que aprenda un oficio. ¿Sí? No era obligación que le diera comida. Entonces, él los mandaba a aprender oficio, a hacer soldadura, que es merilar, que no sé qué, en ese ambiente que hicimos. Entonces, el primer consejo es que podamos conseguir, hoy cuesta, porque la gente, lastimosamente, dice, ya quiere ir ganando X cantidad, pero busquemos jóvenes que sean sueltos en poder ayudarnos sin necesidad de que estén pagando por horas sociales o por un dinero. Y ahí ya uno puede ayudarle, como repito, también a un refrigerio, etc. Por ahí podemos empezar a invertir en el tema de emprendedores o familiares cercanos de confianza, que puedan aportar. La segunda es, si yo ya estoy registrado, tengo una empresa formal, ya con IVA y todo eso, podemos conseguir jóvenes directamente de horas sociales. Y tercero, ahí sí, ¿verdad? Podemos hacer, de hecho, ayer lo analicé, yo ayer fui a un municipio, no voy a mencionar el nombre, y estaba bien lleno. Y fui a un negocio acá, mesas sucias, la gente no se podía mover, porque como estaba lleno, y, o sea, se perdieron varias mesas que entramos, nos tuvimos que retirar, porque no había quien recogiera, pues, vasos, platos, y estaba sucio. Igual, nosotros andábamos un poquito con contratiempo. ¿A qué quiero llegar con esto? Si uno ve costo-beneficio, de repente uno dice, voy a ver, aunque sean pequeños, empezamos, pues, a invertir esa parte de poder depurar algunas actividades que, como emprendedores, no las podemos hacer al 100. Y eso siempre se los digo, como una parte de poder estabilizar, porque ya vamos un poquito creciendo. Ahora bien, volvemos al in-mortu, ¿qué pasó ahí? Si yo no tengo el inventario a la mano, pues resulta de que, o doy falsas expectativas, porque no estaban esas existencias. O, cuando hay equipos, a veces estamos desalineados, como entre nosotros no estamos haciendo competencias, ya un compañero, ya él, ya descartó toda una gama y línea de productos, y no me comunicó, y yo hago cuentas y casos que sí existen, y los estoy vendiendo. ¿Ok? Por ahí vamos. ¿Sí? O delivery, que alguien, pues, ya está haciendo entrega, y de repente no notifican, que de repente es para mi zona, de repente se enfermó el chico. Pues aquí pudieran haber muchos ejemplos, ¿ya? Y no hay una comunicación. También el in-mortu está enfocado con nuestros actores claves, nuestros proveedores, si ocupamos mensajería, delivery, también alrededor tiene que haber un in-mortu y a veces nos desconectamos, en todo eso, pues, proveedores, clientes, aún los competidores, ¿verdad? Si están implementando nuevas estrategias, estar nutriéndonos de que está siendo la competencia con respecto a ciertas soluciones que están ellos cubriendo en el día a día. Rosita, nuevamente, tiene ahí la mano. Sí, yo iba a contar una experiencia que hace poco me pasó con un cliente del exterior que es una empresa de encomiendas a Centroamérica. Yo le manejo su cuenta de redes sociales, solo Facebook y también la página web y hay un call center donde hay otro equipo. Entonces, yo daba un precio, el call center daba otro precio y allá en oficina daban otro precio. Entonces, al final, los tres teníamos precios diferentes que sí, en algún punto se coincidían, pero en su mayoría los clientes se quedaban como en tal lado me dijeron esto y en tal lado dice esto. Entonces, si siguen en empresas grandes pasa mucho lo de la falta de comunicación y ahí donde no se da como ese mensaje tan certero o el cliente al final no sabe cuál es la realidad. Si es el que dice las redes sociales y la página web o es el que le están diciendo en la PEN por llamada o es el que llega a la oficina y ese es el real. Entonces, creo que también es un problema muy grave la falta de comunicación de parte del equipo que se mantenga, se maneje información distinta en los diferentes canales de comunicación. Muy bien. Por ahí vamos también. La parte, gracias Rosita. El Inorturing también abarca eso, proveedores, a veces, no sé si les ha pasado, les digo porque creo que todos hemos sufrido diferentes tipos de situaciones, más cuando nos engaña. Por ejemplo, viene el proveedor y digamos que usted está negociando y le dice pero y para el sábado me puede conseguir esa talla, voy a poner un ejemplo. Y digamos que usted tiene un proveedor, este es un caso hipotético, digamos Rosy, y le dice sí, se lo podemos conseguir para el sábado y le asegura y hasta le jura y le dice sí, no se preocupe, yo el viernes en la tarde ya se los mando y usted se los entrega el día sábado. Pero resulta de que también ahí a veces hay un mal nurturing en el cual pues no hay un feedback y también puede existir ese tipo de nurturing, es decir, todos estamos enfocados a poder pues deleitar al cliente y algo que sí da un poquito de mucha cólera es que a veces tampoco nos cuidan a nosotros, nuestros proveedores como un cliente, entonces esto es una cadena, no solo, nosotros deleitamos con buena atención, con rapidez, con eficacia, pero a veces se les escapa a los proveedores, también ellos darnos un buen nurturing, o sea, o a veces no nos avisan sobre qué porque están celebrando alguna actividad va a estar cerrado y nosotros contamos con la atención de ellos porque es un canal que a veces tenemos y no sabemos pues porque también se pierde ahí lo que es el nurturing, entonces sería con proveedores, con colaboradores, sería también con socios estratégicos ¿verdad? para los que trabajan con delivery, socios estratégicos o incluso transporte, cuando ustedes van a recibir pedidos y si usted no tiene tal vez alguien de ustedes, tal vez un vehículo para transportar mercadería que sea pues espacioso, acorde y de repente le falla porque tuvieron problemas mecánicos, se enfermó el motorista, etcétera, entonces es parte, por eso pongo bien alerta que Lead Nurturing si bien es cierto está enfocado a mis clientes pero yo también tengo alrededor otros clientes que vamos a estarnos relacionando, es decir, el proveedor, yo soy el cliente y para mi cliente final, pues es mi cliente, esa es la famosa cadena de valor, quiero aprovechar porque me escribieron acá, aparte de presente, veía un comentario y las disculpas que no le había dado su lectura y pues agradezco a quienes me han escrito que tienen problemas con micrófono y decía acá Lady también, ella estuvo en ese ruro y sabe que es el peor estrés que ha tenido en su vida el restaurante y sí creo que en todos los trabajos siempre va a haber estrés pero hay un estrés especial en el restaurante, gracias Lady por su comentario, pues bien, la eficacia pues tiene que ver con tiempo pero también con calidad de nutrición. Voy a leer una lámina más y vamos a pasar a la pizarra, fíjense que acá las conversaciones pues sabemos que lo que pretenden es que estemos conectados pero a la vez que esos contactos nos mantengamos ahí alerta, ¿por qué? Porque sabemos que cuando alguien se fuga o se nos desaparece el radar y a veces no tenemos ningún feedback puede ser muchas veces que algo pasó y son personas que mejor deciden pues agarrar otro camino y nos conocimos porque a veces quienes no tengamos buzón de sugerencia es bien importante. Uno dice ya pasó de moda, no es necesario que lo tenga el buzón como ahí, ¿verdad? físico, si lo tienen pues mejor, hoy hay otras estrategias para poder tener como en los camiones dice reporte como manejo entonces ahí puede ser reporta cómo es nuestra atención. ¿Por qué? Porque esa es una técnica que también se puede agregar al inútil que esa se llamaría la estrategia de servicio post-venta o incluso en el mismo momento cuando cerramos la compra hacer una evaluación y decir ¿qué tal? ¿qué le pareció nuestro tiempo de entrega? que se puede mejorar ¿ok? ¿le pareció nuestra atención? ¿nuestro local? ¿hay algo que pudiera mejorar? Y eso es bien importante porque a veces mejor la gente se va y mejor lo comenta ya sea boca a boca ese es un nurturing también que va a los comentarios y yo no pude medir ese nivel de satisfacción y también se vuelve un nurturing pero ya para otro lado es decir van a alimentar un lead con otros contactos y decir ¡hey! no hombre fíjate que ahí yo le hablaba a la señora ya voy Alexander en un segundito pero no sé como que solo estaba interesada en despacharme ya y salud lulú ¿verdad? entonces no vamos a saber qué tipo de clientes necesitan un poquito más de atención otros simplemente van a comprar tranquilo pero es bien importante que estemos rastreando el nivel de satisfacción quizás no vamos a poder del 1 al 100 los 100 clientes que atendamos tal vez en una jornada laboral pero por lo menos con 10 o 5 si pudiéramos que no tengan un feedback porque caras vemos y comentarios no sabemos y es parte también de cosas a veces que son inconscientes a veces por estar concentrados en el día a día es un tipo de nurturing de comentarios que se llevan pues a cabo como repito boca a boca o alguien whatsappé le dice no mira vos venías de camino acá ya no venga no visites este este por ahí Alex había levantado la mano por favor si así aligencia bueno yo trabajo en el rubro de la comida y fíjese que sí en mi caso yo he sugerido que hagan este tipo de tipo buzón de queja pero en dos en dos puntos uno en control de calidad porque vendemos comida y se hacen ciertos tipos de cambios para buscarle bueno para que atraer más más cliente según el sabor de la comida le estaba sugeriendo yo a un chef que hiciera una tipo en cueza si qué tal le había parecido qué se necesita cambiar qué sabían de salado dulce cuestiones así verdad cuando se estaba haciendo el cambio de algunos tratillos y de algunos preparativos para poder realizarlo el otro la otra sugerencia fue de la atención al cliente habían clientes que se quejaban por la mala atención en cuestiones de los meseros no les servían bien o no llegaban a tiempo siempre había esa pequeña ese pequeño problema con los conscientes que ellos se quejaban y yo sugerí al gerente y a la administradora general que pusiesen a cargo a un mesero que entre comillas pues la más popular porque muchas personas que llegaban siempre la pedían por el buen trato entonces ya era conocida poner esta persona como tipo estrategia para que se llegase a las mesas de esos clientes y siempre preguntara que tal el servicio o si como le han entendido que se puede cambiar para así pues comunicarlo a todo el departamento o a toda la empresa así y tener este el entendimiento verdad como para poder cambiar un poco y las cosas que aún están un poco débiles pues mejorarla sin embargo el de el de calidad de la comida el chef era un poco desarudo por decirlo así o sea de que lo que él hacía era correcto no quería opinión de los comensales y los comensales comenzaron a a quejarse de que la comida estaba mal de que antes estaba bien y de la atención al cliente siempre fue lo mismo no me atendieron bien este siempre le falta más educación al al cliente entonces nunca tomaron en cuenta las sugerencias o sea en poco que se pueda hacer pues es una ayuda sin embargo no no se tomó en cuenta no se tomó en consideración y siempre están los mismos problemas siempre han habido los mismos cambios de la comida siempre ha habido los mismos problemas con los comensales de la atención y siempre surgieron los mismos sin embargo no hay esa intención de hacerlo ok ok fíjense que bien interesante gracias Alexander lo que pasa es que como repito puede ser también de que a veces cuando no se ven como afectadas a veces las las finanzas o de repente pero eso cada quien con el enfoque a lo que quiero llegar es que esas mediciones se ocupan pues en tres momentos usted ya lo mencionó en la etapa de depende del rubro pues así va a ser donde vamos a nosotros a medir y ese nurturing si nos ayuda para detectar si hay algún tornillo flojo alguna tuerquita ahí que está floja y que pueda convertirse en un accidente ya un poco peor verdad cada quien en su rubro detecte si está encalzado pues donde están esas tuercas y hacer una medición entonces en el recorrido del comprador mucha gente como no tenemos medición en la etapa de conocimiento como repito mucha gente se va y no conocimos ningún feedback verdad por ejemplo a nosotros nos pasaba que había gente que entraba y de repente me acuerdo una vez porque teníamos una zona un poco retirada y tenía que casi correr los chicos al principio teníamos esa debilidad cuando empezamos en la playa porque como era muy grande el terreno resulta de que cuando la gente llegaba a veces se tomaba aunque fueran 30 segundos pero esos 30 segundos la gente se parqueaba y al ver que no iba nadie siguiéndole a la zona que estaba al final cerca del mar decidían que no se bajaban del vehículo retrocedían y se iban ok luego se nos dio el caso que pues se bajaban si alguien corría rápido le ponía el menú y de repente se nos nos dejaban las cartas ahí tiradas porque porque estaba muy lejos del bar entonces que consejo le daría a Alex y la empresa pero como dice no va a estar todo en manos algo que sí hemos tenido digamos al menos en esa empresa que estuve era de que sí fue bastante como capaz de invertir mi ex jefe porque íbamos viendo dónde estaba la debilidad entonces vimos que al principio era el nivel de reacción para llegar a colocarlo en la mesa después veíamos que la gente se sentía muy lejos y decía pero me da la impresión que no me van a servir la bebida y mejor dejaban el menú se iban y a veces ya iba el mesero con la bebida y lo dejaban con la bebida entonces teníamos pérdidas no solo de clientes sino que de productos entonces empezamos a buscar planes alternativos para poder solucionar que nos tocó hacer al final pues invertir en un minibar y que el fin de semana sí lo teníamos full y entre semana solo teníamos conseguimos por una cámara por ahí algún minifreezer lastimosamente en la playa pues se sacaban rápido los electrodomésticos por el salitre pero bien pero hicimos ese nurturing que tal vez no fue el más adecuado pero vimos las reacciones de los clientes pues negativas y se fue corrigiendo gracias a Dios que pues nosotros en esa época obviamente no teníamos Facebook pero hacíamos campañas por ejemplo de invitar a medios locales y ahí aprovechábamos de poner ese mensaje decir wow hoy contamos con un bar acá en la lorieta frente al mar para que no se tracen tus pedidos de bebida y pues si no tenemos cocina todavía acá porque no se podía pero al menos las bebidas se agilizaban y luego como era muy largo el trayecto trabajábamos en equipo de que alguien iba a la mitad del camino le avanzaba sus entradas le avanzaba sus no sé algo y pues hacíamos trabajo en equipo para poder solventar ese problema volviendo a lo que decía Alex también en esos tres momentos tenemos que establecer nosotros un seguimiento desde el momento de la atracción ¿verdad? no tener un poquito o no tener pena de consultar qué sucedió el precio no le pareció yo sintió que me tardé mucho pero a veces nos quedamos y uno dice de modo ya va a venir otro cliente y voy a solventar a ese cliente que ya perdí y no es así es decir hay tanta competencia hay tantas ofertas de empresas de emprendedores etcétera que no nos podemos dar el lujo de no poder hacer un fit ahí aparece ahí aparece la presentación quiero cerrar con esto voy a mover acá solo me regalan un saldito para cerrar la clase ya vimos la propuesta de valor quiero detenerme acá fíjense bien lo que sucede es que a veces pues acá en este dibujo dice uno implementa acciones es decir todo lo implementamos muchas veces en el camino es decir yo implemento mi sistema de venta implemento mi sistema de atención al cliente pero que sucede fíjense bien es decir como vamos al día a día yo digo ni modo empecé a vender y me voy con los estantes que tengo me voy con todo lo pueda tener implementamos pero acá en el diseño no medimos realmente para cada cosa cómo monitorearlo me copen ahí es decir yo implemento mi negocio mi estrategia pero el diseño no va acorde por eso ahí se ve bien pequeñito disculpen pero es ahí dice UX esto los informáticos lo conocen muy bien y creo que Rossi por más que nada el user experience es decir la experiencia que tiene el cliente a veces es bien fácil lo que yo implemento para mí es fácil es decir el informático implementa su estructura de página web pero la estructura es implementada en base a mi gusto mi preferencia y no va enfocada a que el cliente tenga esa experiencia me copen ahí entonces si yo lo diseño tanto a nivel ahí habla de gráficos habla de estructura yo tengo que tener una estrategia para que sea pues eficiente eso que yo estoy implementando y a la la UI que es la otra la UX y la UI son como las dos claves hoy en el siglo XXI es decir user experience como el cliente no va a perder tiempo como me va a entender lo que yo le quiero transmitir y como vamos a conectar más rápido y la UI es la interfaz pues del usuario es decir como va a ser más fácil de digerir el mensaje ok entonces pero eso requiere que yo esté retroalimentando como el caso caso que que pues se abrió el restaurante no se midieron algunas situaciones pero la gente misma al ver las reacciones pues nosotros dijimos ok que vamos a hacer el diseño no nos funcionó al 100 tomemos medidas con el personal pues y que la experiencia para el cliente sea mejor pero diseñamos una estrategia trabajando en equipo obviamente incluso nos inventamos turnos como vigilantes para que alguien ya estuviera arriba inmediatamente ahí ya pudiera implementamos walkie talkie que eran pues los raditos empezamos a implementar para que delta delta dos limonadas tal cosa cuando no teníamos al bar y así fuimos fuimos diseñando la estrategia y corrigiendo en el camino entonces esa es la primera parte implementamos que sea agradable para para el cliente que sea interactivo y la estrategia pues que sea un plan que todos salimos ganando luego nos vamos al análisis es decir como vamos si puede ser de que para mí sea pues uno a veces dice si ya voy vendiendo ya voy vendiendo pero se queda como repito si no hacemos monitoreo si le pareció o tenía algo que pudiéramos corregir pues hay que ir analizando ese sería lo otro y luego pues tener reportes que nosotros necesitamos pero de todo cosas buenas cosas malas pero a veces solo nos centramos en lo positivo yo digo ya cumplí mis metas de venta ya cumplí esto y esto no tengo como reportes exactos de partes donde tengo que ser pues las mejoras y por último la medición verdad es decir ok que métricas voy a establecer acá y que tengo que mejorar si son tiempos de reacción o la calidad de la información o si no estamos aclarando las dudas tal cual el cliente las espera entonces si yo me nutro en todo eso por cierto ya se los mencioné alguna vez nosotros a todas las mesas tratamos cuando estaba término medio pues a todas las mesas preguntábamos si estaba bien si sus complementos estaban bien el sazón estaba bien si eran sopas la temperatura tratábamos la manera de que saben que estamos en playa muy pendientes que no le fuera a caer una mosquita por ahí pendientes que el personal tuviera sus redesías para que no saliera un pelito que era ya era un reclamo siempre si pues se daba pero ahí tratamos la manera de cada quien en su área estar ahí pendiente de poder cubrir y evitar errores y de ahí pues al cierre se aprovechaba de que dejar pues los datos cuando eran clientes nuevos y ofrecerles algún tipo de de beneficio pues para para futuras visitas o a veces nos topamos con la sorpresa que habían a veces empresarios que andaban vacacionando y ya se nos abrían puertas comerciales a través de esa buena atención como dicen ahora vemos profesiones no sabemos hubo oficio si eran empresarios si eran incluso a veces hasta personalidades nos nos llegaron a visitar en algún momento entonces por ahí iría esta parte en la cual nosotros tenemos que ver implementamos que sea pues un diseño ganar ganar una estrategia que sea en un tiempo idóneo y lo demás estar analizando teniendo reportes ¿por qué? porque cuando nosotros lo vamos dejando pasar uno dice sí pero un error solo este día después otro error y de ahí pues si no tenemos ese reporte no podemos cuantificar que tanto ya se nos está saliendo de las manos que se pueda volver contraproductente para nuestro negocio no sé algún comentario Alex para cerrar en ese rubro con esto que le dimos feedback bueno este lo que bueno mediante lo que usted estaba hablando igual estaba pensando yo que otras soluciones se le puede dar a lo ya mencionado sin embargo sí comprendo comprendo bien lo que lo que usted dice solo que un poco complicado llevarlo a cabo hasta a estas alturas por decirlo así ok ok pero bien lo importante es que usted haga la lucha de hecho pues le agradezco que lo haya transmitido acá con el grupo y así sucede pues como repito no crean que es fácil como decían como la pierna en el zapato a veces uno uno dice voy a avanzar unos 5 metros más creo que lo aguanto así pasa llega un momento que ya es es intolerable una piedra en el zapato y tarde o temprano pues a veces se hace un poco más más complejo pero yo le invito pues por el momento a que se mantenga su trinchera Alex y pues los demás también atentos y nunca se queden con alguna duda o alguna experiencia sé que como lo compartimos acá público a veces nos puede dar un poquito de pena si es así pueden compartirme alguna experiencia y y ahí en privado pues podemos darles alguna experiencia así que no sé Alex ya estamos por ahí y Rosy para cerrar qué le pareció esto del lead de este enfoque no solo teoría que hay que nutrir los leads sino que hay unas cosas un poco más allá de lo normal y la verdad es que creo que todo recae a la experiencia que uno quiere transmitirle al cliente y que totalmente depende del estado de ánimo propio y del estado de ánimo del cliente que es algo que sale de nuestras manos pero lo que sí está de nuestras manos es ir mejorando si hoy yo estaba despistada y no le di opciones al cliente y si me vuelve a llegar que fue mi caso en este que les hablaba al inicio de la clase que ya la tercera vez que esa cliente entraba a mi tienda y ya la tercera vez ya conectamos creo que eso fue principalmente a la experiencia que yo le estaba brindando a ella que muy probable que en las otras dos ocasiones que no me compró ella hoy iba con cero intención de comprar o iba corta de tiempo y yo no le no le di la atención adecuada o no le brindé opciones para llamar su atención y que en ese momento se volviera mi clienta que lo logré hasta esta ocasión entonces creo que sí es de prestarle como la importancia debida a esa parte y irlo como estudiando con el tema de con el punto de análisis y el reporte porque si uno no se sienta y hace como como estudio de nuestro comportamiento en el mes con los clientes entonces uno no va a ir viendo la mejoría o no vamos a ir viendo eso tan marcado entonces sí es muy importante también tener esa parte tal vez no en papel porque el tiempo nos come pero sí de soltarnos y analizarlo en esos cortos tiempos que tenemos de decir qué hice en la semana cómo me fue con X, Y, Z cliente o cómo poderle dar esa atención post-venta si se da la pauta exacto sí estamos sobrecargados pero en la medida posible podemos ir pues nivelando yo le agradezco Rosy y también a todas y todos por haber estado en este inicio de sesión solo nos quedan tres así que atentos porque mañana continuamos siempre con lo que es el Nurturing pero enfocado a marketing y venta así que les deseo una feliz noche que descansen y pues nos vemos mañana si Dios quiere saludos y feliz noche saludos Brenda saludos feliz noche saludos feliz noche a la orden feliz noche feliz noche saludos feliz noche que descanse saludos 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 Gracias.